Unas pequeñas cositas ahí que se están todavía entre el dueño de sus derechos contractuales, el mismo jugador. Aquí ya tenemos el visto bueno de Ricardo Ferretti y su cuerpo técnico, que lo han seguido y lo seguimos tanto en, poco hubo poco en Alemania, pues tuvo ahí algunos problemas, pero luego con Newells pues sí tuvimos oportunidad de verlo y de seguirlo y bueno, ojalá Dios quiera y se dé. Sí, ya teníamos como cerca de año y medio de estarlo siguiendo y bueno, todavía no se concluye y por eso yo no puedo informar nada hasta que ya no se firmen documentos, pero si hay un interés de todos, esperemos que siga igual de positivo y se dé, pero todavía no hay nada en concreto. Se cierran el 31 de enero y mientras no se cierren los registros, siempre hay oportunidades de reforzar el equipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.